Ahora vamos a hablar de la hemorragia. La hemorragia como ACV hemorrágico, habiendo ya conversado todo lo que es ACV isquémico. El 10 al 15 e incluso el 20% de las ACVs se constituyen como ACV hemorrágico y el 50% de la mortalidad va a ser dado a las primeras 48 horas. Ya los principales sitios de sangrado más intracranial va a ser putá, mentálamo, puente cerebelo en cuanto a los sitios más profundos. Y también vamos a tener los sangrados lobares, esa va a ser más o menos la clasificación según la localización. Pero la clasificación más grande va a ser la división entre intracerebral o más bien intraparenquimatosa y lo que es extraparenquimatoso. Y todo eso va a agrupar a la hemorragia intracranial. Y dentro de la intracerebral o intraparenquimatosa claramente va a ser la alteración de parenquima encefálico propiamente tal, donde vamos a tener tanto sangrado lobar como sangrado profundo. Y luego en la extraparenquimatosa vamos a tener todas las acumulaciones de sangre que sean más allá claramente del parenquima, que serían la hemorragia subaracnoidia, el hematoma epidural y el hematoma subdural. Pero en este video nos vamos a dedicar solo a la hemorragia intracranial de tipo parenquimatosa, es decir, dentro de lo que es cerebro, masa cerebral y propiamente tal. ¿Sí? Y nuevamente las etiologías van a estar muy asociadas a la clasificación que dijimos de lobar versus profundo. ¿Sí? Lo que es profundo va a ser en general de etiología hipertensiva. Lo que es lobar, la primera causa va a ser lo que conocemos como angiopatía amiloidia, que no es la misma fisiopatología propiamente tal que la enfermedad de Alzheimer, pero también hay un depósito de amiloide como sucede en la enfermedad de Alzheimer. Es un poco confuso. Y además se da en pacientes adultos mayores con demencia. Entonces ahí hay que tener cuidado. No es parte del Alzheimer, no se considera como parte del Alzheimer, pero sí es una patogenia címica. Y luego con respecto al sangrado lobar, es decir, más cortical, ¿no es cierto?, no tan profundo, vamos a tener causas más secundarias. Y en esas causas secundarias también las podemos clasificar de acuerdo a la localización, siendo cerebral o primariamente cerebral, ¿no es cierto?, como las malformaciones vasculares, el aneurisma circular y el síndrome de Moya-Moya, que ya tenemos un video de eso hace rato, y causas más sistémicas, ¿no?, intrinsecamente cerebrales como los tumores, vasculitis, incluso un embarazo con la eclampsia puede sufrir un sangrado, el aneurismo micótico, que es el que está asociando cardídeos, también podemos tener aneurisma micótico en el cerebro y también el consumo de sustancias. La clínica del sangrado intraparenquimatoso va a ser bastante similar entre todas las etiologías que mencionamos, con cefalea, compromiso de conciencia, que puede ser súbito y profundo, focalidad neurológica, como buen ACV, ya dijimos que el ACV se caracteriza por una instalación súbita de un déficit neurológico, ¿no es cierto?, y hipertensión arterial también puede acompañarlo. Entonces, una cefalea, la peor de la vida, de instalación súbita, tenemos que pensar en mi hemorragia, eso es la típica caracterización de una subaracnoidea, pero ahora estamos hablando de intraparenquimatoso, ¿sí?, y va a tener además, ¿no es cierto?, el déficit neurológico, hipertensión, compromiso de conciencia. Ahora, la clínica puede variar un poquito según la localización también. En cuanto a las localizaciones más profundas, el sangrado del putamen va a ser el 50% del sangrado intraparenquimatoso, y como está ahí cerca de la cápsula interna y también participa el control del movimiento porque es ganglio basal, vamos a poder tener hemiparesia y también incluso hipostesia contralateral, deterioro del nivel de conciencia, ¿no es cierto?, como ya les dije, el compromiso de conciencia es algo bien característico de la hemorragia, puede haber desviación oculocefálica hacia el lado de la hemorragia, y también va a haber una preservación de los reflejos de tronco. Ya eso para distinguirlo, por ejemplo, de los sangrados ya más inferiores, como el sangrado de puente, donde tenemos compromiso ya, puede haber compromiso de reflejo de tronco, coma, ¿no es cierto?, y un muy mal pronóstico. Luego, con respecto al cerebelo, puede haber una preservación del nivel de conciencia porque no está ahí necesariamente en la red del sistema reticular activador ascendente, que sí está presente, por ejemplo, en el tronco más hacia anterior, ¿no es cierto?, en puente, por ejemplo. Y vamos a tener la cefalea occipital, porque ahí es donde está el cerebelo, ataxia, ya que es un síntoma puramente cerebeloso también, y como el cerebelo está ahí bencimita del cuarto ventrículo, podemos tener compresión del cuarto ventrículo, dificultad para el vaciamiento, porque ahí están esos agujeros que drenan el líquido cefalorrequido, por lo tanto, tener hidrocelefalia obstructiva y vómito, ¿ya? Luego, el tálamo es otra localización profunda de sangrado y podemos tener de nuevo deterioro de conciencia, síndrome talámico y hemiplegia contralateral. Entonces, si se fijan, la mayoría de las localizaciones más comunes de un sangrado nos da deterioro del nivel de conciencia y es por eso que es una manifestación clínica que vamos a considerar bien común y bien de sospecha, ¿no es cierto?, ante un ACV, si nosotros tenemos un ACV con compromiso de conciencia, probablemente ya pensemos en algo mucho más hemorrágico que isquémico, ¿sí? Con respecto al estudio, en cuanto a la imagen, nosotros ya sabemos que el TAC sin contraste es el examen de elección inicial en todo ACV, en toda instalación brusca de déficit neurológico. Ya dijimos que también un examen que hay que hacer sí o sí en focalidad neurológica es el hemoglucotest, porque la hipoglicemia es una causa muy importante o diagnóstico diferencial en este caso. Y con respecto al TAC, podemos encontrar hiperintensidad, ya que va a estar hablando de la sangre que está ahí, ya sea a nivel, ¿no es cierto?, de parenquema profundo, lobal o incluso dentro de los ventrículos, con una hemorragia intraventricular secundaria, ¿no es cierto?, es decir, que la sangre se empiece a vaciar adentro de los ventrículos. Podemos tener edema alrededor de la lesión, que se va a ver más hipointenso, y podemos ver incluso que haya una desviación de la línea media hacia el otro lado, porque la lesión está ocupando espacio, y aquí todo se acomoda, ya porque tenemos un espacio que es en el fondo límite, o perdón, limitado, ¿no es cierto?, finito, y por lo tanto se empieza a acomodar todo y se desvía la línea media hacia el otro lado. Ahora, ¿cómo podemos comparar la resonancia respecto al TAC? Son similares a un nivel más precoz, pero cuando ya han pasado varios días, la resonancia va a ser superior, en el estudio tanto de ACV isquémico como de hemorragia intraclánea, en el TAC, entonces, en el fondo el mensaje es que nos sirve mucho más para el estudio más precoz. Y, bueno, con respecto a la evolución en el tiempo y con las imágenes, en un estado bien hiperagudo, ¿no es cierto?, antes de las 12 horas, vamos a ver que en el TAC sin contraste vamos a tener una imagen más hiperintensa, y en resonancia, en T1 va a ser hipointensa, y en T2 va a ser más hiperintensa. Ya, con respecto a una etapa entre 12 horas y 2 días, vamos a tener aún una hiperdensidad en el TAC sin contraste, y luego ya después de los 3 días vamos a tener que se vuelve más hipodenso en el TAC sin contraste, y al revés, más hiperintenso en la resonancia, están un poquito como al revés. El angiotac nos va a servir sobre todo cuando sospechemos lesiones vasculares específicas subyacentes, es decir, malformaciones arteriovenosas, aneurismas, una fístula, una vasculopatía de moya a moya, ya como alteraciones de la estructura más que de la función de los vasos. También en el angiotac podemos ver lo que se conoce como spot sign, que es un puntito dentro de una lesión que es más bien un poquito hiperintensa y adentro hay un puntito más hiperintenso, y ese spot sign va a predecir que la lesión va a ir creciendo. Con respecto a la angiografía propiamente tal, va a estar indicada cuando tengamos una alta sospecha de causas secundarias, que cosas nos sospechan en causa secundaria una forma inhabitual, y eso quiere decir que no sea circular, que sea una edema demasiado grande con respecto al tiempo de evolución, que tenga una localización que sea infrecuente, que sea en el paciente no clásico, es decir, paciente joven, ya menor de 45 años, que no sea hipertenso, que no tenga las causas clásicas que ya dijimos que era hipertensión, o angiopatía microvisia. Y bueno, estructuras que nosotros veamos que son anormales y que estén cerca de la hemorragia, porque podrían tratarse de neoformaciones, vasos alterados, malformaciones arteriovenosas, tumores, y por lo tanto ahí podríamos tener, esos son los signos radiológicos de una causa secundaria. Entonces, angiografía convencional, cuando tengamos esa sospecha, cuando los estudios no invasivos ya hayan salido normales y tengamos que seguir estudiando la etiología. Y con respecto al laboratorio, podemos pedir reembarazo porque ya dijimos que la eclampsia es una causa, entonces ojo ahí, podemos incluso tener una paciente que no sabía que estaba embarazada y que esté bien tarde en el embarazo incluso y nos vengamos a enterar que es parte de una eclampsia, por ejemplo. Es bien loco, pero considerarlo, ¿no es cierto? También pedir creatinina, glicemia, porque esos niveles elevados se asocian a un peor pronóstico en la hemorragia, y claramente un estudio de la coagulación, que debería haber sido lo primero que nombré, ¿no es cierto? Porque, pero era para que no se le olviden las otras cosas. ¿Por qué? Porque claramente las alteraciones de la coagulación van a ser de las causas secundarias o sistémicas que nosotros tenemos que pensar en una hemorragia. Con respecto a la evaluación, tenemos varios scores que nos van a poder evaluar la severidad clínica de la hemorragia intracraniana, como el NIHIS, que sirve para todo ACV, ¿no es cierto? Como el Glausal Comscore, que también sirve para la neurología en general y de hecho está hecho más para TEC, pero no sirve acá, porque como llegimos a hacer alto compromiso con ciencia y pueden llegar al coma. La escala Functional Outcome in Patients with Primary Intracerebral Hemorragia, ese es mi súper inglés, disculpen, o FUNC, o FUNC en realidad, FUNC, que va a integrar elementos como el volumen del sangrado que se estima con una fórmula en particular, que es como el ancho por el alto, o sea, el ancho por el largo en la imagen por los centímetros que separan los cortes en el tag, etc. Hay una forma de estimarlo, ¿ya? va a incluir la edad también, donde se ubica, siendo más puntaje si es que está a nivel lobar que profundo, obviamente, si la edad es mayor, ¿no es cierto?, nos da más puntaje y, de nuevo, si tenemos menos puntaje en el Glasgow como score, vamos a tener más severidad y, bueno, si existían alteraciones cognitivas previas a la hemorragia y el score que nos determina mortalidad, el score de Genfield, ¿ya?, el ICH y, y este score tiene puntos del 0 al 5, siendo 0 puntaje hasta un 13% de mortalidad y ya un puntaje de 4, un 97% de mortalidad, es decir, nos ayuda a predecir la mortalidad que ya dijimos que es bastante más ominoso un ACV hemorrágico que un ACV isquémico, ¿sí? Este también incluye cosas bien similares o elementos bien similares al FUNC, incluye el glasus comscore, incluye el volumen, incluye la edad, pero además, y en vez de los otros elementos, incluye la presencia de hemorragia intraventricular, que era lo que conversamos cuando se vacía el sangrado desde el parenquimación de los ventrículos y si hay un origen infratentorial que también nos agrega severidad porque dijimos que estamos más cerca del tronco, podemos comprometer el reflejo de tronco y esos son átomos necesarios para la sobrevida, ¿sí? Y como ya dijimos, podemos calcular el volumen multiplicando el largo por el ancho que veamos en una imagen en un corte transversal por el número de cortes, por el grosor de los cortes, ¿ya? Y eso dividió en dos, nos entrega más o menos un estimado los volúmen de sangrado intracranial, ¿sí? y eso con respecto a los scores para poder tener una visión de la severidad y para que se den cuenta que, como les digo, es bien ominoso, hay que tener presente eso cuando se le compara con ACV isquémico. ¿Qué pasa con el tratamiento? Como buena ACV, si nosotros sospechamos entonces un ACV, activamos el código ACV que va a incluir claramente las vías, todo el ABC, ¿no es cierto? De la urgencia, las vías venosa, examen de laboratorio, suero fisiológico, oxígeno, monitorizar y hacer el TAC, ¿no es cierto? El TAC y el hemocotest que nos van a, como les digo, ayudar con la etiología, el TAC nos va a confirmar entonces la presencia de sangrado y vamos a hacer todos los escorts pronósticos, vamos a manejar intensamente la presión arterial y vamos a revertir los trastornos de coagulación si es que existen, por eso era importante hacer las pruebas de coagulación, ¿no es cierto? y hacer una buena historia que si el paciente, no sé, toma anticoagulantes, etcétera. Ir a mirar el TAC dirigidamente si existe algún aumento de presión intracraniana que eso se tiene que manejar dirigidamente, ¿ya? Hay que hacer interconsulta en neurocirugía porque ellos nos van a ayudar a determinar si tiene indicación de un drenaje ventricular, ¿no es cierto? Si es que llega a tener un sangrado intraventricular como parte de este proceso, si es necesaria una craniotomía para liberar el aumento de la presión, si hay que evacuar un dermatoma, etcétera. Y habiendo hecho eso, se hospitaliza, ¿no es cierto?, en una unidad que corresponda, una OTAC o una UCI, se monitorea todo, ¿no es cierto?, presión arterial, gisemia, temperatura y la PIC, y ya con ese manejo más general, irnos dirigidamente a las indicaciones de neuroprotección, ¿no es cierto?, que es todo a lo que me refiero cuando digo monitoreo multimodal, manejar la hipertensión con una metadepresión menor a 140, deshistólica, ya sea con la betalol o urapidil, que son los dos fármacos intravenosos que nos van a ayudar a que los podamos titular y no nos pasemos para el otro lado, por decirlo así, prevenir TEP, TBP, ¿no es cierto?, todo el manejo neuroprotección y en el fondo lo que sería manejo de soporte, ¿sí? Como manejamos la presión arterial dirigidamente, tenemos que tener la presión sistólica menos de 140, así que si tenemos una presión sistólica que supere los 140, vamos a manejar con un bolo de la betalol de 10 miligramos EB o bien un bolo de urapidil de 25 miligramos EB, ya, y después ir manteniendo, ¿no es cierto?, con infusión continua como corresponda, eso ya es demasiado específico para lo que es este video, ¿ya? Y con respecto al manejo del trastorno de coagulación, ir a dar lo que sea necesario para revertirlo en cada caso, si es inhibidor de vitamina K, se tiene que dar concentrado de complejo protrombínico y vitamina K, si es antitrombinas como el davigatran, ahí tienen cada uno su reversor, ¿no es cierto?, su antídoto, por decirlo así, específico, en este caso es el idaruzizumab, muy difícil el nombre, se puede dar carbón activado en el caso de apixaban, ribaroxaban, en la heparina no fraccionada, se da protamina, ¿no es cierto?, en el caso de alteplase o tenecteplace, si es que viene saliendo de una trombolicia y va a ser bien complicado, o dependiendo de dónde haya sido indicado, en qué contexto se indicó, pero el crío precipitado sería para revertir un sangrado intracranial por alteplase o tenecteplace y bueno, la protamina también nos va a servir para la heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Con respecto al manejo quirúrgico, como dijimos, la interconsulta neurocirugía y ellos van a evaluar existiendo indicaciones de evacuación como clásicas de un hematoma, ¿ya? Si hay un compromiso de conciencia, si hay un hematoma cerebeloso más de 3 centímetros, si hay un hematoma supratentorial, si es menos de un centímetro y está en la corteza porque quiere decir que es más accesible, ¿no es cierto? Desde el punto de vista quirúrgico y si tenemos una hidrocefalia obstructiva. ¿Por qué estas causas? Bueno, en el caso del cerebelo porque está ahí muy cerca de poder producir un enclavamiento, ¿ya? En el caso de un supratentorial cercano a la corteza, ya les digo, está fácil de evacuar, ¿ya? Y con respecto a la hidrocefalia, se podría abordar con un drenaje ventricular externo, ¿sí? Los mejores momentos de la cirugía se ha visto que entre 4 y 8 horas de iniciado los síntomas. Y con respecto ahora al manejo de tipo prevención secundaria, el manejo de la presión va a ser un elemento fundamental. Tenemos que mantener la presión arterial en el futuro, valores inferiores a 120 con 80, ojalá. En caso de que haya fibrilación auricular hay que evaluar si es que hubo algún sangrado por los anticoagulantes, hay que establecer el riesgo de sangrado con el hay que hacer todo lo que en el fondo balance riesgo-beneficio, calcular cuáles son los puntajes del chatbask, del hasbled y con eso decidir si efectivamente necesitaba el paciente o no y ahí tener harto cuidado quizás se perdió en el control de la terapia anticoagulante, qué sé yo. Y con respecto a la prevención secundaria como resolución quirúrgica más secundaria, en caso de que haya alguna malformación, ¿verdad? Malformaciones arteriovenosas con riesgo de sangrado elevado, tenemos que evaluar radiosirugía o cirugía endovascular, por ejemplo los angiomas cavernosos, también malformaciones o tumores que hayan sangrado también serían una forma de prevenir el resangrado, una intervención quirúrgica. Espero que les haya servido este video, que puedan estudiar con él y nos vemos en la próxima, síganme por ahí en Spotify, en Instagram,